Hola, buenos días. Quiero hacer una pregunta a Lidia, cuando ha comentado lo del Tyvek, ¿qué alternativa habría si el Tyvek desprende COPs? Como has dicho, que desprendía compuestos orgánicos. ¿Habría alguna alternativa al Tyvek? Ya que has dicho que desprendía compuestos orgánicos. Bueno, yo planteé el tema del Tyvek a raíz de unos últimos estudios y era también un poco a nivel de provocación. Sí, disculpa. A nivel de provocación, de que para entender que constantemente nos tenemos que preguntar sobre los materiales que estamos utilizando. No quisiera que la conclusión de todo ello es que criminalicemos al Tyvek. Entiéndase bien que solo estoy hablando del resultado de unos análisis publicados. Más que nada es pensar en el largo plazo. Materiales que pueden funcionar para poco tiempo, cuando estamos hablando de salas de reserva y de conservación a largo plazo, pues entonces es cuando hay que poner el foco. Yo creo que hay que continuar analizando y ver si se podrá continuar utilizando o no. Si hay alternativas, bueno, ir a materiales quizá más naturales, pero tampoco es fácil. El plástico invade todo nuestro mundo. Es mucho más barato, mucho más asequible. Entonces, toda esta transformación va a ser lenta. Yo solo pretendía pues lanzar un poco un tema de impacto para que planteemos pues una reflexión en torno a los materiales que estamos incorporando a estas salas de reserva. Simplemente esto. También te quiero preguntar otra cosa, Lidia. Has comentado algo sobre unas bandas de contaminación. bandas para medir la contaminación. Sí, bueno, estos son cupones que se basan en diferentes tipos de metales que son sensibles a los contaminantes. Es un tipo de monitoreo que es muy frecuente, muy habitual y que es súper útil. Y entonces tú colocas estos cupones, los expones durante un tiempo al ambiente en el que tú estás, que quieres medir. Y en función de la alteración que se va produciendo, pues puedes saber el nivel de contaminación que hay. Entonces, los hay de diversas marcas. Después esto se tiene que llevar al laboratorio, lógicamente. Hay que utilizarlos con mucho cuidado porque el metal no puedes tocarlo, sino que tiene que estar siempre muy bien preservado para no poder alterar los resultados. Es un sistema de monitoreo de los contaminantes en los espacios. Vale, pues muchas gracias. Hola, mi pregunta es para Irene. Es que tenía una curiosidad con respecto a la gestión que se hace con los museos. En concreto con el Museo de San Telmo. Todas las colecciones que están en reserva están depositadas en vuestro centro. Y después, la gestión de la restauración de piezas, conservación, tratamientos de anoxia, también lo lleváis todos vosotros. Es decir, ningún restaurador del Museo de San Telmo tiene que ir allí. Bueno, explicarme un poco eso. Gracias. Sí, a ver. El edificio es de la Diputación. Entonces, los trabajadores que estamos, el equipo que formamos, digamos, la plantilla continua de Gordayu, somos trabajadores de la Diputación. Y nosotros nos encargamos tanto de gestionar el centro, en general, todo lo que tiene que ver con la parte de la conservación del edificio, la conservación preventiva, mantenimiento, todo eso forma parte del equipo, digamos, adscrito a la Diputación. Pero luego las colecciones, en el caso de San Telmo, que preguntabas, en el caso de San Telmo, ahí tiene su propio personal que viene a Gordayu y puede trabajar en Gordayu y utilizar las instalaciones del centro para realizar el trabajo que tenga, pues, tanto intervenciones como las salas de registro, triaje, entradas, movimientos, salidas. El tema, o sea, todo lo que son herramientas, servicios, todo lo que no es fungible es de uso compartido. En lo que estamos trabajando, y es una de las cosas que tenemos también como punto importante de ver cómo poder gestionar todo el tema del material fungible, que también tenemos ya una serie de acuerdos de utilización de material también, ya que compartimos el taller. O sea, al final, en el taller de restauración hay a veces personal de San Telmo que trabaja también en el mismo taller y están trabajando simultáneamente, ¿no? Todos en el mismo espacio. Claro, el material, pues, por ejemplo, disolventes. ¿Qué sentido tiene tener dos botes del mismo disolvente, uno comprado por la diputación y otro por San Telmo se iban a utilizar, no? Entonces, sí que estamos como tratando de ver esa gestión de ese, pues, cómo hacerlo, ¿no? Pues, no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero, bueno, por ahora nos vamos arreglando de una manera igual un poco más rudimentaria, un poco más, pues, bueno, pues, igual primero compra uno, la siguiente compra otro, vamos un poco haciendo así, pero la idea es intentar establecer un sistema, pensar un sistema que sea realmente sostenible en el tiempo y que sea más, bueno, un poco más, no sé cómo decir, más eficaz, bueno. Los tratamientos de anoxia se hacen, los normalmente, bueno, los hace una empresa externa. El control de plagas, la anoxia lo lleva una empresa exterior, pero contratada por la diputación. También, normalmente, se hace un cálculo de la ocupación de la anoxia en porcentajes, más o menos, de cuánta parte de las bolsas de anoxia las ocupan, no solamente en el caso de Santelmo, también puede que, en un momento dado, haya otra serie de entradas que también tengan que pasar anoxia. Entonces, se acuerda, en función del tipo de contrato o el tipo de colección de propietario que sea, se acuerda en ese, el gasto y se hace en esa compensación, en esos contratos de comodato, se hace esa compensación, pero se tiene en cuenta a la hora de pasar esos tratamientos. En el caso de Santelmo, normalmente, ellos hacen una anoxia al año, que financian ellos, en la que también, en contraprestación, digamos, del uso de las anoxias pagadas por la diputación, también se meten objetos de la diputación en las anoxias que facturan desde el ayuntamiento. Añado una cosita más. En una institución donde conviven varias instituciones, es difícil. Es decir, realmente se está trabajando mucho en realizar protocolos en común acuerdo para solventar muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho en este último año ha sido la utilización de las cajas de transporte. En Gordayú hay un espacio para guardar cajas de transporte e hicimos un acuerdo entre las tres instituciones mayoritarias, que son Diputación, Museo de Santelmo y Cucha, para compartir las cajas de transporte. Es decir, que cualquiera de las instituciones podía utilizar una caja de la otra institución. Con lo cual, llevamos un registro, se sabe quién presta a quién. Bueno, todo eso son cosas que se van trabajando poquito a poquito y que cuestan esfuerzos y, a veces, es desencuentros provisionales que se solventan, pues dialogando, evidentemente. Pero quiero decir que el beneficio es muchísimo mayor que las dificultades que te puedas encontrar. Pero realmente significa que todo tiene que estar muy protocolizado. Porque hablaba Irene de la utilización del taller de restauración, que lo utiliza el personal de Gordayú, lo utiliza el personal de Santelmo, lo utiliza el personal de Cucha Fundación y las subcontratas que hace cada una de estas instituciones. Es decir, que no solamente es personal de la propia institución, sino que cada institución subcontrata cosas a empresas de profesionales. Entonces, todo eso se junta en el mismo espacio. Eso es. Hay protocolos de los espacios, además están puestos detrás de la puerta, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Bueno, todo eso se intenta. Todo esto es trabajo progresivo. Quiero decir que una cosa es la infraestructura y las colecciones, y otras son los funcionamientos en los que yo creo que hay que apoyarse mucho en el funcionamiento y en los procedimientos de las personas, porque son las que hacen que las cosas funcionen. Y a veces no se les da tanta importancia. Eso es una de las cosas que es lo que queremos analizar con la beca de investigación que os he comentado antes. Que es un poco ver esos procedimientos si realmente son efectivos a la hora de trabajar. Si todo el mundo, si los protocolos que se van haciendo, si toda la gente que va entrando, que tiene que venir a trabajar a Gorda y UAD, independientemente de la vía por la que venga, realmente tiene acceso a saber sacar partido, rendimiento de todos los recursos que ofrece el centro. Porque, claro, los recursos materiales están ahí, pero si no sabemos utilizarlos o no conocemos el uso, cómo tiene que ser y realmente no hay una buena… no encajan bien todas esas… Realmente no estamos haciendo un trabajo efectivo. Entonces, eso es un poquito en lo que queremos ahondar ahora. Sí. ¿Qué tal? Quería empezar dándoos las gracias y felicitándoos a los cuatro por vuestras comunicaciones, porque, bueno, nos habéis manifestado, nos habéis evidenciado una evolución de por dónde va el mundo de las reservas en Europa. Y estábamos viendo, sobre todo lo hemos visto, a partir fundamentalmente del ejemplo mostrado por VAR, cómo estamos multiplicando todos nuestros esfuerzos, estamos dimensionando cada vez más los edificios, cada vez los edificios son mucho más grandes, cada vez estamos en una dinámica de hacerlo todo mucho más grande y mucho más complejo y, al mismo tiempo, más difícil de sostener económicamente. Yo quería transmitir una idea que ha volado en alguna de las intervenciones esta mañana, de si antes de avanzar en esa línea no tendríamos que hacer una reflexión, todos los que intervenimos en el ámbito de museos, desde el mundo de los museos, desde el mundo de la arqueología, que es un ámbito que a mí personalmente me preocupa, sobre si tenemos forma de contener ese crecimiento de las colecciones. Es decir, si tenemos que seguir incorporando toneladas y toneladas de tegulas que se recuperan todos los años en las intervenciones arqueológicas, si hay un montón de material pétreo que no se va a volver a tocar en la vida, si seguimos incorporando eso en nuestros museos, ocupando espacio y generando unos costes de mantenimiento tan importantes para una rentabilidad a priori tan baja. Quería preguntaros si conocéis si esta reflexión se está produciendo en algún sitio, si se están tomando medidas o si hay una hoja de ruta trazada hacia el futuro. Sí, sobre este tema en Cataluña hubo debate. Lo que pasa es que, claro, la legislación tiene un peso demasiado importante todavía, ¿no? Es encontrar la fórmula para hacerlo. En otros países esto es posible. En Inglaterra están fundiendo tuberías de plomo romanas, reciclan una parte y dejan un testimonio y no tienen ningún problema porque la legislación lo entiende. Yo creo que poco a poco la evidencia será tan importante que habrá que dar el paso. Es evidente que cualquier material a la larga puede tener interés. No sé, has comentado el tema de las tébulas. No sé, puede haber un estudio en que se intente calcular a partir del número de tébulas, superficie de cubierta o cualquier cosa, ¿no? Que con su desaparición posiblemente estemos eliminando esa posibilidad. Sí que se están planteando hacer almacenamientos bajo tierra o cosas de este tipo. Nosotros en las salas de reserva lo planteamos. El poder hacer como una especie de búnker subterráneo donde ir acumulando la cantidad de materiales que son reiterativos de fabricación, algunos seriados y que no llevan a tener mucha más información. Pero esta vía tampoco de momento no ha sido posible. Yo creo que es cuestión de trabajarlo un poco más. Se puede llegar a una solución de compromiso. Y posiblemente pues hoy en día con los instrumentos de documentación de que disponemos podemos suplir parte de este material seriado y reiterativo y quizá destruirlo. Nosotros en el museo habíamos planteado el reciclaje precisamente de tébulas. Porque claro, al tener un triturado cerámico tendríamos un árido para los morteros de primera calidad. Pero topamos con la legislación. Pero ahí yo veo un filón. O sea, porque tendríamos realmente un material con un tipo de cocción que conseguiríamos unos morteros que son óptimos. Requiere dedicarle esfuerzo y tiempo y seguro que hay unas vías para poder frenar esto. Sí, yo creo que sí. Lidia, antes cuando estabas haciendo la presentación precisamente hablando de esto has hecho la diferencia entre objetos que tuvieran la posibilidad de ser musealizados y objetos que los que no. Lo que no me ha quedado claro es si los objetos estos que no son museables porque no tienen un valor en sí sino un valor científico ¿qué hacéis con ellos? O sea, ¿tiene otro tipo de registro? ¿Va por otra vía? Sí, el sistema de registro se ciñe a todo el procedimiento arqueológico. Lo único es que, bueno, disponemos de una base de datos propia y una gestión individualizada. Entonces, allí ya no podemos utilizar como unidad el objeto sino las cajas o los contenedores de objetos. El material arqueológico, si son piezas singulares, no. Pero el grueso de los materiales cerámicos pues se va depositando en cajas de almacenamiento de plástico de 20 litros. Entonces, esa es nuestra unidad a nivel de gestión. Eso nos permite siempre hacer el control de dónde está un determinado material porque a partir de la unidad caja la base de datos te permite acceder a el material que hay en el interior y la base de datos también describe con exactitud todo el contenido de manera que si viene un especialista que quiere estudiar la sigilata de un tipo determinado la base de datos te permite saber en qué cajas tenemos ese tipo de material y lo podemos poner a disposición. Esto sí que debe decir que desde el momento que se ha podido implementar un sistema de este tipo es que las facilidades para la investigación son enormes y de hecho ha sido un reclamo hemos empezado con análisis por parte de antropólogos muy interesados porque realmente al haber conseguido un orden y una facilidad de acceso de los restos humanos también encuentran un filón para las investigaciones y están veniendo a nuestro centro investigaciones de investigadores del Canadá de todos los países porque, claro, ya el año 1900 y poco hemos ido reuniendo materiales de estas características pues les permiten hacer estudios sobre variaciones de la población de una zona a la otra y a nosotros conocer mucho mejor a la población del actual Barcelona. Bueno, yo quiero aprovechar para añadir también porque fuera de lo que es la parte de la colección arqueológica en el caso de Gordayú, por ejemplo en Gordayú, en todos los almacenes donde confluyen diferentes tipos de materiales en el caso de la etnografía, por ejemplo es un objeto de debate en el centro, en el equipo el tema del expurgo el tema de qué hacer y de qué hacer con todos los elementos que ya están dentro del centro y que quizá requieren un repensar y yo creo que es un problema que nos encontramos todos lo que pasa que parece que el tema del expurgo es un poco un tema tabú y que en realidad no se trata muy habitualmente pero sí que yo creo que es un tema que es un problema real y que es un problema que estamos hablando de todo lo que viene después de todo lo que viene con el tema cómo diseñar los almacenes pero no podemos pasarnos la vida diseñando bueno, es mi opinión edificios y edificios y edificios para conservar todo, todo, todo que igual primero hay que pararse a pensar cómo realmente qué estamos guardando nosotros dentro de las medidas que estamos tomando y no tenemos definido un sistema para poder, para decidir sobre todo, sí para decidir la entrada pero no para decidir la salida de objetos que quizá no requieren que se adquirieron en su momento por el sistema de adquisiciones que a lo mejor se han heredado de ese sistema anterior en el que se adquirían colecciones más grandes que tenían muchos más objetos que a lo mejor a día de hoy pueden ser sustituidos por otros que están en etnografía mejor documentados o más enteros que tienen un valor patrimonial más alto entonces, pues bueno sí que es verdad que nos encontramos con este problema muy habitualmente pero no tenemos una solución no tenemos una respuesta y que bueno, sí que es un tema que yo creo que a mí me parece muy interesante que se saque en este tipo de encuentros y que todo el mundo pues también pueda dar su opinión y su experiencia en su centro sobre ese ante esa problemática que yo creo que es común a todos pero que hay que hablarla para que todos sepamos que todos tenemos ese problema y que entre todos a lo mejor podemos buscar una solución o bueno, al menos pensarla y no pensar y dejarlo ahí en el tabú bueno, se sigue quedando ahí lo dejamos ya para mañana y ya cuando venga el problema ya lo atajaremos es algo que yo creo que hay que abordar y cuanto antes Sí y añado un poco que sí se ha hecho un esfuerzo en el sentido de que al confluir varias colecciones en el centro se ha visto que distintas instituciones han estado coleccionando las mismas cosas sobre todo cuando estamos hablando del mundo de la etnología y entonces ves que tienes un número por poner un ejemplo de cencerros o de cualquier cosa que es algo que no tiene ningún sentido y realmente sí que se están haciendo estudios digamos por tipologías o por colecciones concretas y sí se seleccionan digamos los objetos que pueden ser digamos significativos y los que no lo que es muy difícil es dar el último paso final que es el de realmente deshacerte del objeto porque bueno por un lado nosotros en este caso la diputación foral por ley no tiene el problema que soleis tener los museos porque son colecciones que no están registradas legalmente con lo cual legalmente no tenemos ese problema con lo cual ya es mucho pero hay un problema de sensibilidad general que cada vez que sacas la palabra se erizan todas las pieles y no se sabe muy bien qué hacer en ese sentido yo creo que muchas experiencias también de los Países Bajos que se han hecho con patrimonio religioso también en algunas comunidades han sido muy positivas porque digamos se han vehiculado los objetos a otro sitio y en Gordayus se está intentando hacer un poquito eso pues con ciertos materiales que se vehiculan a otros museos más pequeños de otras localidades que se ceden para que los tengan allí también ha habido una una experiencia piloto con precisamente unos cencerros que estaban multitriple muy repetidos y que ni siquiera tenían documentación que un equipo de artistas han querido trabajar con esos cencerros los han fundido y han hecho una obra suya de diseño bueno entonces estamos en ese tema no sabemos muy bien cómo bandearnos no tenemos soluciones hay siempre muchas voces en contra que piden como mucha prudencia pero bueno el debate está encima de la mesa de diseño And I think the government, they created a protocol. And in this protocol, it starts with the cultural value of the objects. So museums are required to fully analyze the cultural value potential of objects that they would like to get rid of. Because we can all imagine that given any mission or vision of a certain museum, there might be objects that do not fit within the mission or vision, but they might fit very well into missions and visions of other museums. So what is required is that if a museum wants to get rid of cowbells, for example, we have to culturally value them, then publish that and tell other museums, I have this collection and I would like to provide it to another museum. And then another museum can accept it or not. And this is, there's a time frame there. And I do not know the exact details of this, but this is a careful process, obviously. If there's no museum that wants this collection, then there's a second phase where the museum can actually try to get rid of the objects by, for example, putting them online for like a sale. And then everybody can respond. So then it's publicly, everybody knows this and everybody can respond. So it's a fully transparent process because it's very sensitive. And we've had two examples in the past where a museum wanted to sell a painting, a very expensive painting, because they had budget problems. And obviously, if this reaches the newspaper, you know, it's very bad for your imago. So that's a no-go. But it functions quite well. So we've been able to relocate different collections to different institutes. And especially the religious objects there, we see that churches become empty. They need to be refunctionalized. So there's a lot of objects coming from the churches and monasteries. And there, our National Museum of Religious Objects, basically, is in the lead. And they also use this protocol to decide where can these collections go. And there, they have a little bit more freedom, I think, because it's so much. Yeah. So maybe as an inspiration. I have one question for you, like, responding to the protocol in the terms with the second part, if they sell them, and what if then, if somebody else buys that collection that you are selling and that it comes back again to your collection center, but under the property of another person? That's something that we have already. Well, basically, I think that was the starting point of the thinking of this deaccessioning protocol, where people said it's very difficult to let go because everything is valuable or potentially valuable. And nowadays, we do not know exactly what our future generation is valuing and how they will value stuff. So there, the idea is if you return objects into society, if they are valuable to society, then maybe later they will return into the museum, because society then determines it is still important. So then you create a different story and thereby a different cultural value of that specific collection. So I don't think that's a bad thing, per se. Yeah. I hope it's an answer to your question. Maybe if there is time, I can also reflect a little bit on the archaeological question, because in the Netherlands, we have a slightly different protocol of dealing with archaeological finds. And it all starts with the dig, basically, because the government, both nationally, but also provincially, they advocate in-situ consolation. So basically, the idea is we do not take anything out of the ground. If there are reasons to believe that there are important objects in the ground, they do a small research to find, is it important, is it urgent to take it out of the ground? If not, we preserve it in the ground. This is both on land as in sea. Now, if there are building activities, like there's a whole housing project or something, then the builder is responsible for the dig. And the builder can hire different types of commercial firms that can do the dig. These are all, how do you say, institutes that are certified by the national government. They can be hired. And they are responsible not only for the dig, but also for the description. So apart from the objects, they also have to deliver a full analysis of the cultural value of what came out of the ground. So these are long projects. These are big projects. And then, and the reason they did it like so is that whenever an object is being given to an archaeological storage facility, like on a provincial level, then they will not only get the objects, but they will also get the analysis. So it's already pre-treated and it's described. So this, this reduces enormously the load to the organizations. And then secondly, there is an, there's a law. We have two laws, preservation laws in the Netherlands. One is for archives and they describe quite nicely what you need to do, but also for archaeological finds. And at the moment, we are reconsidering both of these laws, because especially for archaeological finds, you have objects that are, you know, placed inside a plastic bag. Then many plastic bags go into one big plastic bags and then several of those go into a cardboard box. So there is no relation between the climate around an object and in space. So we are desperately seeking ways to reduce the energy consumption of machinery for space control, because it doesn't make a lot of sense. And that makes it more easy to find spaces or cheap spaces to preserve objects on the long term. So we try to bend the law, basically, or change the law. Yes, sobre esto último que comentas, nosotros, nuestra opción precisamente era objetos de metal procedentes de excavaciones arqueológicas, depositarlos en cajas que tengan perforaciones, que pueda pasar el aire y hacer así estas salas que están condicionadas con sistemas de deshumectación, pues la humedad relativa deseada penetrara. En las salas de reserva optamos por extraer todos los objetos y disponerlos en muebles planeros o en los armarios libres de las bolsas de plástico y de todos estos materiales. El problema es que topamos con la contaminación y entonces hemos expuesto más a estos objetos a la contaminación. O sea que es siempre un juego de equilibrio en conocer bien cuál es tu situación, porque ahora en las salas de reserva están mucho más expuestos. Hola. Bueno, yo quería formular una pregunta en relación con el tema de las infraestructuras y equipaciones compartidas para la conservación del patrimonio que dan servicio a varias instituciones, que es un tema fundamental, por lo que supone el aprovechamiento y la optimización de recursos, tanto humanos como económicos y tecnológicos. Quería hacerle una pregunta primero a Maite y después a Bart. A Maite, pues como ha hecho un estudio de salas de reserva de distintos museos o de distintas administraciones, si puede contarnos en qué estado está, que a lo mejor no lo sabe, pero el centro de colecciones de los museos estatales, que se pensó casi al mismo tiempo que Gordayu y en el momento en el que se dio a conocer parecía que hasta el Ministerio de Cultura había adquirido un edificio en las afueras de Madrid para ponerlo en marcha. Y después a Bart me gustaría preguntarle específicamente, aunque no tiene tanto que ver con las salas de reserva, pero sí que está relacionado, el trabajo que hace el Instituto de Investigación en el que trabaja, porque creo que presta servicio a varios museos y buscan soluciones a varios museos. Entonces, si nos puede contar cuándo nace, por qué nace y si funciona esa colaboración y ese intercambio. Gracias. Mi respuesta va a ser muy rápida, porque no tengo ninguna información que no hayáis tenido todos los demás. No tengo más información que la que tengáis los demás siguiendo la prensa. Es un proyecto en el que se empezó a trabajar y yo creo que por dificultades varias lo abandonaron y que yo sepa no se ha vuelto a trabajar en el tema, pero lo ignoro realmente, no tengo más información, no lo sé. Bueno, maybe I can comment a little bit about CCNL as a shared space for different museums. And I think there are two things that happened there in order to merge these different organizations. And the first thing they said is for object documentation, every museum used their own system. So, basically, they created a new system that kind of gives an umbrella of these individual systems. So, everybody has access to everything, but you do not have to fully migrate your documentation into this new system. So, that's one idea that they came up with, just to create one system, a new system, that allows access to all the subsystems for object documentation. And secondly, now that the CCNL is in operation for one and a half year, they have this very nice experience of how do you share the people and the machinery and all the objects in this building. What they did is they created, let's say, team CCNL. And the team CCNL consists of people from individual museums that are part of that shared storage facility, but they always work there. And by creating team CCNL, and you still work for your own boss, basically, but you're part of a new team, that created a kind of family feeling of people working together on the same goal. And now, within one and a half year, it truly feels as a subunit of all these other museums. So, already, they are thinking, we are something different than the old museums. We are CCNL. And this proudness and way of working and sharing experiences and knowledge and working together might evolve into something new. Maybe in five years or 10 years' time, there's a whole new institute, which basically is a storage facility for other museums. So, maybe that's a kind of partly an answer to your question. Now, the other question about what do I do and where do I come from? It's a big question, an existential question. But our institute had its origin in the mid-60s of the 20th century. It was then called the Central Laboratory. And in those days, it was part of the government, as it still is. And it was created to provide access to analytical tools and experiences and knowledge on preservation for cultural objects. It then merged in the mid-90s to ICN, and now it's RCE. So, it merged with the enlisted buildings and cultural landscape and archaeology to one big part of the ministry. And we provide all types of services. So, in my department, I work in a laboratory. So, I work there with about 30 colleagues. And we have all kinds of analytical tools to look at degradation phenomena or material analysis or environmental analysis and stuff like that. And we provide that access to these machinery and analysis for free to Dutch museums. So, all the museums can come to us with their questions, and then we will take them all in, and we provide project leaders for every year of these projects. And sometimes it's a question of what is the pigment on this object to a large project, like all the Van Gogh paintings are being studied, very detailed, together with ASML, a huge company, providing, making chips for computers, and the Van Gogh Museum, obviously. So, we do small and large projects. We team up with, sometimes with European projects, and we design our own projects. So, my storage project was something that just run along the side of all these other little things that go on. So, maybe that's an answer that helps you. En otro orden de cosas, una experiencia diferente, pero que puede ser interesante en esto de los centros compartidos, es la experiencia del centro de Glasgow, que Glasgow probablemente será el municipio que más museos tiene municipales del propio ayuntamiento. Creo que llegan a ser 18. Y el almacén que hicieron a las afueras de Glasgow pertenecía a los 18 museos. Contrariamente a la casi totalidad de los almacenes, a ese centro no fueron únicamente las personas que se encargaban de la logística de los almacenes, sino que fueron todo el personal de los museos. En los museos permanecieron únicamente el personal que servía en sala o que tenía programas didácticos. Todo lo demás se hace en el centro de Glasgow, perdón, en el almacén. Con lo cual, se juntaron unos equipos enormes que al principio tuvieron muchísimas dificultades para trabajar juntos, pero, digamos, ya irá por 15 años después, la evaluación que hacen es muy positiva, porque dicen que realmente han podido entender las sinergias de los otros equipos, han hecho trabajos conjuntos y han creado una infraestructura de proyección social hacia la población conjunta que es enorme, es muy grande. Gracias. 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 Gracias.